En Invasión Gamer, señores y señores, hoy estamos con Oscar Barahona, de la mera mera old school, bueno, de toda la industria de los videojuegos, mejor conocido como Teca, bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien, mira, feliz de andar por acá. Feliz de estar contento y contento de estar aquí. Feliz y a la vez contento. Mira, mi querido Teca, vamos a hablar un poco de tu desarrollo en el mundo de los videojuegos y cuál fue tu primer contacto del tercer tipo. Uf, cómo te lo digo, todo comenzó con un Atari y creo que todos comenzaron, bueno, muchos comenzaron por ahí, pues. Híjole, ahí me metiste golazo. ¿2.800? 2.800. Mira, el juego de hockey que era en blanco y negro, porque se comenzó. Pero no el Pong, no, no era el Pong, era un juego de hockey que era en blanco y negro que el videojuego era que no te agarrabas. No era el pinball, el pinball que todos conocimos. No, no era. No era el time I go far far away in another galaxy. A Hyper Beats, jalar a la gente que le gusta, informarse de lo nuevo que está pasando en tecnología, en juegos y pues la cultura friki que a todos nos encanta. Vale, mira, has desarrollado eventos de videojuegos por muchos años. ¿Qué sigue ahorita? ¿Cuál es el paso siguiente? Pues mira, ahorita estamos tratando de reinventarnos, apostarle un poquito ya a hacer eventos meramente nuestros. Siempre hemos trabajado como para un evento X, evento Y, hemos trabajado para Comic Con, Juventud, Game Fest, Fan Fest, la Yume. ¿Todo? De todos los eventos que ha habido, ahí hemos estado. Exactamente, ahora estamos queriendo hacer ya algo meramente nuestro, por supuesto, en compañía de todos los amigos en todo este largo transcurso que hemos tenido de los años y que siempre han estado ahí y que siempre nos han respondido. Entonces hoy queremos hacer algo con, tal como te digo, con nuestra salsa y que la gente la pruebe y que le guste. ¿Y en qué nos vamos a basar? En lo que nosotros queremos jugar. ¡Eso! Señoras y señores, si quieren seguir a mi gran amigo Teca, ¿sus redes sociales son? Bueno, nos pueden encontrar en Hyper Beats FM en Facebook, también como Ignite Arena FM en Facebook, ahí me pueden encontrar como Teca u Oscar Barahona en Facebook o me pueden encontrar en Instagram como Oscar-BarahonaH. Bueno, vamos a agregar todas las plecas donde pueden encontrar todas las redes sociales donde pueden saber más acerca de mi brother. Yo soy Eduardo Orellana, el palo, cual lo que quiera, cual lo que necesite y esto es Invasión 51. En Facebook, danos like como Invasión 51, suscríbete a nuestro canal de YouTube Invasión 51 y en Instagram danos seguir como arroba Invis51. Invasión 51 y en Instagram. Gracias.